Dios les bendiga amados hermanos, estamos nuevamente desde nuestro hogar para llegar a cada uno de ustedes a través de estos medios que el Señor les bendiga, esperamos que estén bien, vamos a hacer una oración y así comenzamos nuestro estudio. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia Señor, agradeciéndote mi Dios por la bendición que nos das de poder acercarnos a través de estas cámaras a cada uno de los oyentes Señor, que tú seas Señor propicio para cada uno de nosotros Señor, que sea tu mano poderosa Señor sobre nuestras vidas, que nos ayudes a que nuestro entendimiento Señor logre conectarse a tu Espíritu Santo Señor, que nos guía a toda verdad, a toda justicia, que nos guía Señor a lo que es la verdad dentro de tu palabra Señor, que sea tu mano poderosa Señor, tocando si alguien estuviera enfermo Señor, tocando, si alguien estuviera triste Señor, desanimado Padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús, llega cada uno de ellos Padre, que seas tú tocándoles, que seas tú bendiciéndoles mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús Señor. Amén. Estamos hablando, mis hermanos, de todavía el mismo tema, entendiendo la vida cristiana y estamos en el punto de lo que es la conducta cristiana. Y estamos viendo algunos aspectos que muchas veces sin darnos cuenta a nosotros nos afecta porque a veces no podemos estar al punto donde dice el Señor que lleguemos a la estatura del hombre perfecto que es Jesucristo. Todas las cosas que nosotros realicemos, hermanos, así sea en todo lo que vivimos, nos puede afectar de manera buena y de manera mala. Entonces estamos mirando y hemos visto las cosas que a veces han tomado el control de cada vida hablando de drogas, hablando del tabaco, hablando de aún hablamos la semana pasada de lo que era el reposo. A veces nosotros se nos olvida, sabemos que ahora nuestro reposo es Jesucristo. Es necesario, mis hermanos, que nosotros aprendamos que todo tiene su tiempo, tiempo de trabajar, tiempo de descansar, tiempo de reír, tiempo de llorar, y eso nos lo habla en el libro de Ecclesiastes. Entonces, tenemos que entender, mis hermanos, que el Señor a nosotros nos llama, que somos, nos dice que somos templo de su Espíritu Santo. En cuanto nosotros recibimos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, le pedimos que perdone nuestros pecados, que nos ayude a servirle como Él quiere hacer su voluntad. Él viene, nos capacita de una manera especial, nos llena, nos sella, perdón, con su Espíritu Santo, nos llena a través de su presencia, a través de la palabra y nos hace unas personas aptas para servirles. ¿De qué manera? La Biblia dice, en primer lugar, si nuestro corazón está de piedra, duro, que ya está tan herido, tan lastimado, tan amargado, a veces por las circunstancias que se han vivido. Entonces, viene y nos pone, dice, un corazón de carne y nos quita ese corazón de piedra. O sea, nos capacita para servirle, para hacer las cosas mejores de lo que nosotros podíamos hacer antes. Estábamos solos, ahora tenemos la ayuda. ¿Qué cosas debemos de hacer? De acuerdo a lo de la Biblia, nos habla de todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Dice, en esto pensar, dice el apóstol. Entonces, nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que el Señor nos llama a nosotros que somos templo de su Espíritu Santo. Y eso lo hemos estado viendo en 1 Corintios 6, versículo 19, que si no sabemos que somos templo del Espíritu Santo. Y dice, 1 Corintios 3, 16 y 17, a nosotros nos dice, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Una pregunta, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros santos. Es algo hermoso que podamos comprender, mis hermanos, qué es lo que el Señor habla en todo esto. Ahorita, tristemente, estamos viviendo tiempos muy peligrosos, donde muchas veces no se sabe ni quién tiene la verdad. Y podemos preguntar, ¿por qué se ha ocasionado este caos dentro de los que se dicen ser salvos o ser cristianos, mis hermanos? Porque simple y sencillamente se está viviendo de acuerdo al humanismo de nosotros, no conforme a lo que la Biblia nos enseña. Se está viviendo el tiempo que dice la palabra de Dios, que iba a llegar el tiempo en que a lo bueno lo iban a llevar malo y a lo malo lo llamarían bueno. Allí estamos nosotros en ese tiempo. Pero, ¿por qué está errando mucho pueblo, mis hermanos, que dice ser salvo, que dice que Jesús es su salvador, que dice que son cristianos, hijos de Dios? ¿Por qué está errando el pueblo de Dios hoy en día? Usted puede verlos gozándose con la predicación, porque se les profetice, se les hable, se gozan, danza, pero al mismo momento pueden salir a ir a bailar la música mundana, a ir a disfrutar de las cosas que Dios no nos manda, no nos permite disfrutar. Entonces, si nosotros pudiéramos decir, ¿por qué está pasando todo esto, mis hermanos? ¿Por qué razón todo esto está pasando por la gente que está diciendo que es hija de Dios, que es cristiana? Simple y sencillamente, mis hermanos, porque el estándar que tenemos está demasiado bajo y no es lo que nosotros queremos hacer o cómo queremos vivir. Porque este es el secreto grande de los que sirven al Señor Jesucristo, mis hermanos, de los que son hijos de Dios, que debemos de comprender. Cuando el Señor Jesucristo le hablaba, dice, si quieres ser mi discípulo, dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme, niégate a ti mismo, no va a ser de ahora lo que yo quiero, lo que yo anhelo, lo que a mí me gusta, lo que a mí yo deseo. No, mis hermanos, no vamos a dejar que así como Él nos ha tomado como templo de su Espíritu Santo, que nos dirija a toda verdad, a toda justicia, porque es lo que dice la palabra que nos dirigiría. Pero, hermanos, si tú no lees la Biblia, si tú no crees la Biblia, si tú no crees, hermano, lo que dice desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, tú no eres hijo de Dios, tú no sé en quién has creído o a qué mujer, a qué hombre, a qué personaje, tú has escuchado, o a qué doctrina de demonio, como dice la Biblia, no lo entiendo, porque, hermano, el que, el que, el que dice ser salvo, dice que debemos de andar como Jesús anduvo, y Jesucristo lo único que hizo vino a hacer bien a esta tierra y se mantuvo sin pecado, la Biblia no lo dice claramente. Entonces, mis hermanos, es un estándar que se ha puesto demasiado bajo. Nosotros, para empezar, como templos del Espíritu Santo, si es que en realidad usted le entregó su vida al Señor. Entonces, mis hermanos, usted debe de entender esto. Si usted verdaderamente es guiado por el Espíritu Santo, enseñado por el Espíritu Santo y aún por la Biblia, mi hermano, usted no va a ser porque aquella iglesia se hace, porque aquellos ya también le entran, porque, porque ahorita es el estándar que muchos tienen. A ver cuál se pudre más para seguir ese camino y no debería de ser así. La Biblia es muy clara, mis hermanos. Dijo el Señor, sé santo porque yo soy santo y ese es el estándar que nosotros debemos de tener. ¿Cuál es la estatura, mi hermano, que debemos de buscar? ¿Cuál es la estatura que nosotros debemos de buscar como hijos de Dios? La estatura del hombre perfecto, que es Jesús. El estándar tiene que ser de acuerdo a cómo Jesús vivió en esta vida. Siempre hubo una temporada que se oía, ¿qué hubiera hecho Jesús? Siempre dice, pregúntate, ¿qué hubiera hecho Jesús? Ahorita a la gente le importa tampoco qué hubiera hecho Jesús. Te van a decir que convirtió el agua en vino, porque la gente te va a pelear, hermano. Por eso no a toda la gente le puede caer bien esto, porque esto es para gente espiritual, para gente que verdaderamente ama a Dios, porque los otros se van a enojar. Son más carnales que espirituales y, por supuesto, están siguiendo la carne, donde la carne brinque, donde la carne se leite con el alcohol, donde ahí pueda aparecer este tren, mi hermano. Pero ¿cómo tú, siendo esclavo de un vicio, puedes hacer libre a otro esclavo como tú? Es lo que la gente no entiende. Mira, cuando el Señor llamaba, mis hermanos, llamó al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel le dijo que él lo quería un pueblo diferente y nosotros no estamos lejos de ahí. Cuando nosotros nos vamos a ver la palabra, que por eso le digo, si usted no lee la Biblia, por eso anda como anda, porque a todo él le cree, porque usted se acomoda donde a usted le conviene, no lo que la Biblia dice. Y ese es un problema. Miren lo que le dice el Señor y vamos a ir hasta el antiguo y vamos a ir al nuevo, porque la gente dice, no, el antiguo ya no, no, que ya no estamos bajo el ley, no, ya hay mandamientos, ya, y se sienten en un libertinaje tremendo que no es ser cristiano. Eso no es la vida cristiana. Eso es que usted dice ser cristiano, pero usted sigue en su carne, en su deseo, en lo que usted quiere hacer. Y la Biblia dice que cuando habla de avaricia, dice que es idolatría. La avaricia, para que usted entienda, y muy sencillo, es todo para mí, todo, todo con la salón, jala, jala, jala. Eso es lo que usted desea, pero no es así. Ahora, cuando venimos a Jesucristo, todo es para Él. Y todo lo que yo puedo hacer, lo hago para su nombre, para su gloria, para que su nombre sea glorificado. Es la diferencia. No vivimos ya para nosotros. Que si yo me voy, que si yo vengo, que si yo traigo. No, no, no. Nosotros no nos movemos, sino es la voluntad del Señor. En nuestra vida no deberíamos de movernos a ningún lado, mi hermano. Y eso, hay gente que no entiende estas cosas. Perdón, mis hermanos. Según yo lo haya pagado. Hay gente que no entiende estas cosas. Entonces, dice Deuteronomio 7, 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y le sigue diciendo en el versículo 7. Si usted lo lee, mi hermano, usted se da cuenta porque le dice, no porque seas mejor que los demás. No, yo te escogí lo más pequeño, lo más vil, para que mi nombre sea glorificado. Fíjate, no es porque eran mejores que los demás. No, te he escogido. Ale el Señor todopoderoso escogerte, mi hermano. ¿Sabes qué quiere decir esto? Tú vas a ser diferente a los demás porque Él te ha escogido. Pero una de las cosas, mis hermanos, Él te ha llamado. Porque otra cosa, dice que esto no está a los llamados, sino a los escogidos, dice su palabra. Entonces, para ser un pueblo diferente. Un pueblo diferente a todos los demás. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día? El cristianismo de hoy en día se mezclan en el mundo, hacen lo que quieren, se mueven para allá, hablan como quieren, hacen como quieren. Y luego después están diciendo que son cristianos. No, mi hermano, eso no es cristianismo. Es tener una religión. Acuérdense bien de esto. Religión. Los que decimos que Jesucristo es nuestro Señor, no tenemos religión. Tenemos a un Salvador que nos dirige a través de su Espíritu Santo a toda verdad y a toda justicia. Y miren lo que le dice, porque esto es bueno entenderlo. Tenemos que tener un estándar. Si no, vamos a vivir como todos aquellos que saben mucho de la Biblia y como quieran, hacen lo que quieren. No, vivir la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo en Deuteronomio, el capítulo 7, el versículo 11 al 14. Miren lo que le dice. Guarda, por tanto, le está diciendo, eres un pueblo especial. Te he escogido como un pueblo especial, diferente a los demás. ¿Ok? Dice, guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando y que cumplas. 12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová, tu Dios, guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. ¿Ok? Hay que hacer un compromiso. Vamos a entender esto, porque esto no es nada más porque, ay, sí, ya Dios y yo digo, no, no, no. Compromiso y responsabilidad lo que necesitamos. ¿Ok? Está diciendo, guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos, decretos que yo te mando y que cumplas. Y dice, y por haber oído los decretos, haberlos obedecido, haberlos guardado, dice, y puesto por obra, Jehová, tu Dios, guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Aquí es donde mucha gente se está equivocando. Dice vivir, dice servir a Dios, dice ser cristiano, dice ser Jesucristo su salvador, dice ser muchas cosas. Pero, hermano, no guardan lo que Dios manda porque no lee ni la Biblia, no oran, no platican con Dios, mi hermano. O sea, ¿dónde usted cree que está esta gente? Es como alguien que me diga, no, yo soy doctor, pero nunca fue a la escuela y nunca se recibió de doctor. O sea, ¿cómo yo le voy a creer eso? Es como usted, es un cristiano, pero no lee la Biblia y no ora. Entonces, ¿a quién le está sirviendo? A su carne, a su propio deseo, a usted, a su propio ídolo, para decirlo más fácil. Porque cuando no dejamos a Jesucristo que more dentro, hermano, como dice, así como nos tome como un templo su espíritu, nosotros estamos sentados en nuestro mismo corazón. Entonces, aunque usted diga que es cristiano, aunque usted diga que ora, usted diga esto, pero usted, mi hermano, dice, por haber oído los decretos, haber guardado, haberlos puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Si tú no los oyes, si tú no los guardas, si tú, mi hermano, no haces, él no guarda el pacto que hizo contigo ni conmigo. Trece. Y te amará si los guardamos, si los oímos y los ponemos por obra. Te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Entonces, ¿qué es lo que estaré diciendo, hermano? Si no guardamos sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, y ahorita vamos a ver qué es esto, para que no se preocupe. Si no hacemos esto, entonces nosotros, mi hermano, como de ser mis amados hermanos puertorriqueños, no se vista que usted no va a ningún lado. Tristemente, mi hermano, va a haber un chasco para mucha gente que se dice ser cristiana y está viviendo en el mundo, que es que van a ir allá a ver al Señor, al Señor, al mío, no creo, hermano, porque a mí la Biblia me dice cómo a él le gusta que yo haga las cosas, cómo debo de hablar, cómo debo de portarme, cómo mi conducta debe de enseñarse a los demás. Que hay gente que no le cabemos bien, pues de hacernos problemas a nosotros, porque así es. Deuteronomio 8.11 le sigue diciendo cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Estándar, ¿qué es el estándar? Es el modelo, es un patrón, es un esquema nosotros que tenemos de cómo vamos a, a quién vamos a seguir, cómo vamos a hacer las cosas. La forma, mi hermano, Jesucristo lo es en toda su totalidad, es un estándar alto que dice que nosotros debemos de ser perfectos como el hombre perfecto que fue Jesucristo. Entonces nosotros, hermanos, si tratamos de ser como Jesucristo a nosotros, créanme, si nos llamarán ciertas cosas la atención, pero entre usted más busque de Dios, usted más va a oír de esas cosas que acercarse a ellas. Entonces nos habla, vamos a ver por qué vamos a hacer estándar. No, la Biblia nos dice, y ahí leímos mandamientos, estatutos y decretos. En la Biblia, mis hermanos, los mandamientos, estatutos y decretos son instrucciones de Dios para que los humanos cumplamos en la tierra. Esos son propósitos de Dios. Entonces, por eso, instrucciones, perdón. Tenemos nosotros, mis hermanos, que entender qué la Biblia dice desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué razón? El Señor, mi hermano, se enojó con Adán, con Eva. ¿Por qué pecaron? ¿Por qué le desobedecieron? Y tristemente, sí, tuvo misericordia de ellos, pero los sacó del huerto del Edén. Ya no pudieron disfrutar. Ahora, en el lugar donde los puso había cardos, espinos, lo que acá no había. Entonces, nosotros vamos a estar en medio de esto, pero nosotros. Vamos a decir, hermano, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No estamos para hacer lo que la gente, aunque dice ser cristiana, está haciendo hoy en día. Entonces, ¿dónde aparecen? Porque esta es la cosa. ¿Dónde aparecen los estatutos, mis hermanos? Mandamientos, decretos en la Biblia. Vamos a ver, porque la Biblia, mis hermanos, estamos diciendo, son instrucciones de parte de Dios. Cuando habla de mandamientos, habla de estatutos, habla de decretos, mi hermano. Son instrucciones de parte de Dios para que nosotros los cumplamos aquí en la tierra. Ese es el estándar que nosotros tenemos. ¿Dónde aparecen? Pues vamos, vamos a mirar, nada más para que usted vea. Esto entra entre lo que es lo moral. Esto entra, mi hermano, en el estándar que la iglesia que se dice ser cristiana o que tiene a Jesucristo como señor y salvador debería de estar viviendo. No vivimos bajo la ley, pero él nos enseñó, mi hermano, a mantenernos donde deberíamos de mantenernos. Él les dijo, yo no vine para abrogar la ley, sino para cumplirla. Si usted se ha leído la Biblia, usted sabe que esto dice. Entonces, vamos a ver qué dice Deuteronomio, mis hermanos. El capítulo 6 del 1 al 25 para seguir hablando, porque vamos a hablar de entretenimiento. Y luego cuando hablamos de ciertas cosas que no son para los cristianos, dice, ay, exagerado. Ay, ya tienen mucho misticismo. Ay, legalistas. No, no, no. Vamos a hablar qué estándar tiene la Biblia, ¿ok? Porque es de lo que hablamos. Si usted dice ser cristiano, su estándar, mi estándar debería ser lo que la Biblia habla. No me importa lo que aquel apóstol, aunque allá sea súper estudiado, aquel pastor, aquel evangelista, cual esquier persona que fuera aún un ángel viniera a hablarme cosas perversas, perturbadoras que no están en la Biblia, yo no voy a seguir lo que la Biblia no dice, mis hermanos. Esta es la cosa que a veces no entendemos. Entonces, vamos a ver. Estos son los estatutos, normas y preceptos. Dice que el Señor, su Dios, ordenó que les enseñara para que los cumplan en la tierra a la cual van a pasar. Miren, mi hermano, vamos a ver. Para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Hay que obedecer para que haya bendición en todo lo que hacemos. Versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye el Eche y Miel. Y que, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Cuatro. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová aún no es. Él está en lo mismo. Y amarás, cinco, a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Miren, mi hermano, aquí vamos a hacer algo. El Señor no nos deja nada para que nosotros usemos. Dice, amarás al Jehová tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Espíritu, alma y cuerpo es lo que nosotros somos, mis hermanos. Dice el 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Siete. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? El ser humano está comprobado que aprendemos por repetición. Por eso nos manda a los hijos, mi hermano, que estemos ahí en la mañana, en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, que estemos ahí. ¿Qué es lo que Dios pide? La palabra de Dios. Ocho. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. O sea, aquí en meta, mi hermano, frente, frontales. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Usted cuando pone versículos en su casa, cuadros, lo que usted ponga. Versículo 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Aquí está. Él lo hizo, no nosotros. El 11. Y casas llenas de todo bien que tú no llenaste y cisternas cavadas que tú no cavaste. Viñas y olivares que no plantaste y luego comas y te sacies. 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. El versículo 13 dice, A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás a él, solo a él, nadie más. 14. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. 15. Porque el Dios, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Aquí están los mandamientos. ¿Qué debíamos de hacer? Reglas, mi hermano, podríamos decir, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en masa. 17. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios. Aquí está. Guardad cuidadosamente el 17 los mandamientos de Jehová vuestro Dios, sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. 18. Y hazlo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová jura a tus padres, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. 20. Mañana, cuando te preguntaré a tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios nos mandó, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. 22. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida hasta hoy. 25. Y tendremos justicia cuando cuidemos, aquí tenemos, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios como él nos los ha mandado. Me gusta mucho porque cuando a Jesucristo se le preguntó a mis hermanos, él dijo que dice a los mandamientos tan solo van a guardarlos en dos, que es lo mismo hermanos cuando dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dijo, en esos dos lo encierro. Es lo mismo. Y ese fue Jesucristo en el Nuevo Testamento. Pero mire lo que nos dice Juan 15.10. Dice, si guardaréis mis mandamientos, permanecéis en mí, en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Él hizo para que nosotros hagamos. Primera de Juan 2.3 al 4. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Usted no diga que es hijo de Dios cuando anda haciendo las cosas que a Dios no le agradan. Primera de Juan 3.22. Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. No lo que a usted le gusta, no lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada. No como yo quiero hacer las cosas. No, él nos dice, nos dirige cómo hacer las cosas cada vez mejores. Primera de Juan 5.3 nos dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Sabes para quienes no son gravosos? No para los que andan todavía en la carne. Ay, qué difícil, ay, no, y esto es imposible. Sí, porque amas el mundo, porque todavía tú te deleitas con las cosas que no deberías ya de deleitarte. Pero cuando amamos al Señor, cuando nos hemos negado a nosotros mismos, sí seguimos teniendo fallas, sí seguimos cometiendo errores, pero mira, dependemos de lo que él nos ayuda, no de lo que nosotros podemos hacer. Mira lo que dicen mis hermanos. Esto se me hace muy, muy interesante. Apocalipsis 2.17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Vamos a hablar de lo que viene en tiempo futuro, mi hermano. En el tiempo futuro, esto está escrito para ese tiempo. Dice Apocalipsis 2.17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Contra cuáles? Los que van a una iglesia y van y oran y ahí predican y alaban a Dios y luego se van a servir al mundo, a vivir como el mundo, a los bailes, a la tomadera, a la bebedera, como luego se dice. No, fíjese contra cuáles se fue? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Cuando usted y yo guardamos aún el testimonio, tenemos el testimonio de Jesucristo, que él fue santo sin mancha, mi hermano, sin 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 ningún defecto, mis hermanos y aún murió en la cruz del Calvario, destrozó completamente al reino del diablo y sus ángeles, mi hermano, y luego resucitó para darnos vida porque esa es nuestra bendición. Entonces el dragón se enojó contra contra quién, mis hermanos? La descendencia de esa mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y dice porque los mandamientos de Dios no son gravosos los que tienen el testimonio. Si usted, mi hermano, no ha aprendido a servir a Dios y usted está que es que sirviendo a Dios y luego le entra la bailadita, la tomadita. Usted le voy a decir algo que es mi privilegio estar dando contra algo. No, yo estoy hablando la Biblia y sabe que me da Dios el privilegio de hablarle por si el día de mañana usted muere y muere en esa condición, usted no va a ir al cielo porque la Biblia dice que ni los borrachos van a entrar al cielo ni los desobedientes porque nosotros estamos no porque nosotros podemos no. El Espíritu Santo nos ayuda, mi hermano, para poder obedecer los mandamientos, los estatutos, los decretos que Dios ha dado para nosotros. Mejoramiento. Esto es de enseñanzas morales, principios morales, hasta todo lo que debemos de aprender que es doctrina. Entonces, mis hermanos, ¿qué son los estatutos y decretos en la Biblia? Esto hay que entenderlo. La palabra estatuto se refiere a una clase específica de leyes, leyes que se hicieron. Como la traducción de las palabras hebreas, mis hermanos, que para hablar de estatuto quiere decir que es una ordenanza, es un decreto, es un edicto en el original. Entonces, ¿qué significa guardar los mandamientos y los estatutos de Dios? ¿Qué significa esto? Los mandamientos son instrucciones amorosas de Dios, nuestro Padre, para que tengamos bienestar y felicidad físicos y espirituales mientras estemos aquí en la tierra. Además, nos dan a conocer la disposición y la voluntad de Dios sobre nuestro progreso eterno y prueba nuestro deseo de obedecer su voluntad. Cuando el Señor nos dice, mi hermano, y así lo dice, que los borrachos no van a heredar el reino de Dios, entonces no vamos a entrar a ese punto. Porque aunque aquel apóstol a usted le asegura que así no es la Biblia, dice todo lo contrario. Entonces, si usted no oye lo que Dios está hablando, mis hermanos, qué tristeza, porque de nada le va a servir aunque esté haciendo buenas obras, si usted vaya para allá y venga para acá, mire para allá y toda la cosa que puede hacer. No, mi hermano, no le va a servir de nada. Los mandamientos son instrucciones amorosas de parte de Dios para nosotros como hijos del hermano. Nos dan a conocer la disposición y la voluntad de Dios sobre nuestro progreso, lo que hacemos en su nombre, no porque podemos, no porque nos ayuda. Él prueba ese deseo, a ver si es cierto que estamos obedeciendo. Mira, mi hermano, yo por eso digo, siempre me estremece a mí ese versículo que dice, y Jesús, mi hermano, aunque era hijo de Dios, dicen lo que padeció, aprendió obediencia. Él te está diciendo, se sujetó a pesar del sufrir del dolor de lo que vivió mi hermano, para enseñar que él estaba, era obediente, que la obediencia estaba sobre su vida. Era 100% hombre, también no se le olvide, porque esto es lo que dice gente. Ay, no, pues él como el hijo de Dios, no, también vino a formar parte y fue su peor humillación venir a formar un cuerpo, tomar un cuerpo, perdón, como el de nosotros. ¿Dónde están entonces los estatutos en la Biblia, mi hermano, y ordenanzas? ¿Dónde se encuentra? Si usted va desde Deuteronomio del capítulo 4, se va usted hasta el versículo, mi hermano, hasta donde se va el 28, para, para, de hasta ese, vamos a decir 4, hasta el 28, mis hermanos, se va a encontrar. En la segunda parte de su segundo discurso, mis hermanos, Moisés les da en detalle los estatutos y ordenanzas que Dios le ordena a Israel a obedecer en Deuteronomio 6.1, y es de lo que estábamos leyendo. ¿Qué significan los estatutos bíblicamente? Ya hemos, reglamento, es un reglamento, es una regla, es una ordenanza, es una disposición, una ley, régimen, una norma o un canon. Hay gente que es como usted lo oye, el canon, ¿verdad? Deuteronomio 6.1 al 7, mis hermanos, de lo que leímos en estos pasajes, Dios le ordena a Israel a enseñar los mandamientos, los estatutos y los decretos a sus hijos para que los cumplan, para que teman a Dios. Deuteronomio, mis hermanos, el capítulo 7, versículo 11 al 13, Dios promete bendecir a quienes cumplan los mandamientos, los estatutos y decretos y guardan con ellos el pacto y la misericordia que juró a sus padres. Dios está prometiendo. Ahí está, mi hermano, ¿qué es lo que él quería que se hiciera? Eso lo vino a destruir Jesucristo de ninguna manera. Dijo que venía no a abrogarla, no a destruir, a romper, a deshacer la ley, mi hermano Dios, no a cumplirla, dijo. Si nosotros vamos inclusive lo que es Deuteronomio, el 30 a 16, Dios ordena a cumplir los mandamientos, estatutos y decretos para que los humanos vivan, sean multiplicados y bendecidos. Los mandamientos, mis hermanos, entonces, son instrucciones de amor. No se le olvide esto, de Dios para que los humanos tengan bienestar, tengamos felicidad. También son una prueba del deseo de obedecer a Dios y conocer su voluntad para el progreso eterno. Dicen, a ustedes ahí les prohíben todo. No, no es que nos prohíben. Lo que pasa es que cuando empezamos a leer la Biblia y su Espíritu Santo nos empieza a ayudar, nosotros empezamos a entender qué le gusta a Dios, quién es Dios para empezar, qué le gusta a Dios. Eso es parte de la doctrina, mi hermano, quién es Dios. También quién es el ser humano. Es parte de entender todo para que nosotros podamos saber. El hombre, mis hermanos, el ser humano, lo único que anhela siempre va a estar más recargado hacia lo malo, hacia lo que a Dios no le agrada, porque desde que Adán y Eva pecaron, mis hermanos. La Biblia dice que después que Adán pecó, mi hermano, dice que fueron los hijos engendrados de acuerdo a cómo era Adán. Y Adán ya había pecado. Sí que Dios perdona, Dios perdona, pero ya estaba fuera del paraíso, mi hermano. Ya estaba la muerte encima y hasta venía la enfermedad encima y por consecuencia de haberle fallado a Dios. Entonces, si usted y yo queremos servir a Dios, necesitamos el estándar de la Biblia. ¿Qué me permite a mí Dios hacer? ¿Qué me permite Dios hablar? ¿Qué me permite Dios disfrutar? ¿Qué me permite Dios donde yo me entretenga? ¿Qué permite Dios que yo pueda disfrutar como algo sano? Esa que si usted no conoce lo que es el estándar de la Biblia, por eso usted vive como usted quiere y como los demás se van. Dicen por ahí, verdad, y eso a mí siempre me llama la atención. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? No es fácil seguir. A los que nos da come son por oír porque nos gusta lo que están diciendo, por eso queremos seguir oyendo. Y a los que nos hablan de lo que Dios pide, esos, esos anticuados, esos legalistas, esos, no, mi hermano. Usted puede llegarse al legalismo cuando se hacen las reglas humanas, claro que sí. Y mire, esto es lo triste de muchas veces dentro de las congregaciones, porque los pastores tienen que poner reglas. Y es algo que yo siempre he detestado, hermano, porque no falta en que a veces se falla, ¿verdad? Pero cuando usted mira cosas que se están saliendo de usted, tiene que ponerse ir aquí y aquí se va a hacer así, simple y sencillamente, porque mandamos, no, porque a veces es un desorden. En muchas áreas se han hecho desórdenes que se han tenido que poner reglas. Eso no es legalismo, eso es de acuerdo a la congregación que se pastorea y de acuerdo a las cosas con las que la gente se sale de fuera de la Biblia. Por supuesto, es donde se entra el hombre. Pero no me refiero a ese tipo de legalismo, no, 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 no. Porque a veces, mi hermano, que hay desordenes como cuando los niños, los niños, hermano, los amamos, pero usted tiene que enseñar a su hijo. Cuando su hijo vaya a la tienda, que sepa andar en su carrito y ahí o ayudándole a agarrar cositas para él no haya destrozando y tirando, fíjese nada más lo que le estoy diciendo. Cuando va al parque, déjelo correr, déjelo batirse, batirse si es necesario que haya los dígilo, que disfrute. Es el momento de disfrutar, pero cuando lo lleve a la iglesia, enséñelo a respetar la casa de Dios. Son reglas que se tienen que poner. Estoy hablando esto porque a veces la gente no entiende por qué se ponen reglas. Porque a veces, hermano, si fuera el escándalo como en la congregación, no se oirían los mensajes y eso es algo horrible. Porque no vamos a oír a los niños, no vamos a que se oiga la palabra de Dios y vamos a disfrutar. Que nos da mucha alegría tener los niños. ¡Claro que sí! Esas son cosas que son hermosas, pero el desastre no, mis hermanos. Esas son las cosas que tenemos que entender. Hay un orden. El Señor ha sido un Dios, mi hermano, de orden, de disciplina. Vea todo lo que Jesucristo hizo, mis hermanos. Y aunque sea poco lo que nos habla, cómo trató a sus padres, cómo hizo, usted se va a dar cuenta que él no se salió de la regla de la palabra de Dios. Entonces, nosotros, primeramente como padres, y luego ayudamos a nuestros hijos, ayudamos a nuestra descendencia a hacer las cosas como la Biblia dice, no como nosotros queremos. Entonces, mis hermanos, me voy a quedar aquí porque ya vi que el tiempo se ha corrido bastante y según yo voy muy rápido, pero parezco tortugada de lo que se recupera muy necesario. ¿Qué es el estándar? La Biblia. ¿Qué es el estándar? Desde lo que habla del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Hay cambios, mis hermanos. Lo único entre los cambios que Jesucristo hizo fue este. Dijo, mi hermano, ¿oíste allá por la ley que decía ojo por ojo, diente por diente? Dijo, ahora no. Ahora no será así. Ahora, dice, yo vengo a morir en la cruz del Calvario. Yo voy a pelear en todo lo que tú lees, porque no dice así. Lo que yo resumo leyendo la Biblia. Dice, él iba a morir por nuestros pecados a perdonarnos. Ahora la venganza se la íbamos a dejar a él porque él pelearía por nosotros. Y dice mucho, no, ya los mandamientos, los achicuy, los pusondos, es que es lo mismo. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, ¿con qué vas a pecar? Con todo tu ser. ¿Con qué vas a pecar si no te deja nada? Entonces, cuando la Biblia aún sigue diciendo Jesucristo y el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, mandamientos, mis hermanos, ley. ¿A quién vas a robar? ¿A quién vas a codiciar? Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, ¿a quién vas a matar? ¿A quién le vas a hacer daño? Cuando si tú amas a Dios con todo, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, no te queda nada, hermano, para decir, yo me voy a desquitar, yo voy a... No, no, no. Esos son, mi hermano, aquí hay leyes, hay mandamientos, hay estatutos y hay decretos, mi hermano, que el Señor dejó. Entonces, es lo mismo. Seguimos guardando. Ahora no porque nosotros podemos, no. Antes, al que no cumplía la ley, lo mataban, mi hermano, y quedaban, no. Ahora está la gracia, pero miren, mi hermano, es donde mucha gente se ha equivocado, porque la Biblia dice que hay de aquel que pisoteare la sangre de Jesucristo, que tuviera por inmunda la sangre de Jesucristo. Esto es peligroso, sí, estamos en tiempo de gracia, pero todo aquello que usted lo convierta de libertad a libertinaje, usted le va a dar cuentas a Dios. Y Dios nos libre, mis hermanos, porque en las manos del Dios, enojado, como dice la Biblia, pobre de nosotros. Vamos a entender, a través de la Biblia, que le gusta a Dios, que no le agrada. Si Dios, mi hermano, ama al ser humano, pero también dice que es amor, pero también es fuego consumidor. O sea, tenemos que lidiar y balancear qué es lo que Él quiere. ¿Qué es lo que usted está haciendo? ¿Usted entiende lo que son los mandamientos, decretos, mi hermano? ¿Usted entiende estatutos? ¿Qué hizo el Señor? Instrucciones. Todo esto es para que nosotros tengamos instrucciones del amor de Dios, para que nosotros verdaderamente conozcamos y tengamos el bienestar y la felicidad. Para eso lo hizo Dios. Pero hay que mantenernos. La Biblia habla, mi hermano, de todo lo moral, de todo lo que Dios no agradaba, que si anduviera chismoso, hermano, que échenlo fuera, pedrenlo, que si alguien mataba, mátenlo con, o sea, hagan un bulto ahí con Él. Eso era la ley. Nosotros estamos ahora en la gracia, pero es lo mismo, lo mismo, mis hermanos. No estamos bajo la ley ahora, sino la, no, no. Él es nuestra ley, pero esa ley nos enseña a vivir, como se escribió desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Espero, mis hermanos, que esto les sirva. Espero que les ayude, porque a mí leer la Biblia me ha servido bastante, porque no puedo esconderme ya de lo que a Dios no le agrada. Yo sé que donde quiera que yo vaya, su ojo, mi hermano, como le decía a la iglesia de Teatira, sus ojos, sus piernas, como hierro, bronce, mi hermano. Siempre hierro, bronce. Dice, está firme. Él va a hacer juicio, mi hermano. Ahorita nos ha extendido su amor, su misericordia, pero va a hacer juicio, porque hay de aquel que pisotee y tenga por inmunda la sangre de Jesucristo. Es peor. Dice que le va a ir mejor, mi hermano, a Sodoma y a Gomorra que a nosotros por desobedientes. Entonces, si usted no tiene un estándar, usted va a vivir como todos los que se dicen son cristianos, y como es el tal apóstol y el tal pastor y el tal allá. Sabe, mi hermano, que es lo triste, que los ministerios no son los que van a llevar al cielo, son los frutos. Si yo demuestro y si yo amo a Dios, mi hermano, guardo sus mandamientos. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por la bendición que nos has dado, Señor, de poder llegar a cada uno de los oyentes a través de este medio. Señor, que sea tu Espíritu Santo trabajando en sus mentes, en sus corazones, que seas tú martillando, Señor, en el nombre de Jesús tu palabra, que seas tú, Señor, dando duro hasta que cada uno de nosotros entendamos, Señor, y oigamos tu voz, Señor, para obedecerla. No importando que estés en una iglesia pequeña, en una mega iglesia, que estés donde sea que estés, que martille tu Espíritu Santo estas palabras, Señor, hasta no dejar en paz. Y cada persona que lo escuche, Señor, pueda entender esto no es religión. Esto se trata de Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo mi Dios? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo a través, Señor, de nuestras vidas y a través de nuestra vida y a través de nuestras acciones, Señor, de nuestras conductas? ¿Cómo tú quieres, Señor, que hagamos las cosas? Padre, independientemente, mi Señor, de lo que podamos creer, tú eres un Dios real y eres un Dios que está dando oportunidad a arrepentimiento y a tener vida, a tener felicidad, a tener alegría, gozo, paz, Señor. Todo esto, Señor, en medio de estos tiempos tan horribles muchas veces que ya estamos viviendo. Porque hay gente que está tan confundida, Señor, que no sabe quién tiene la verdad. Si leyeran la Biblia, Señor, entenderían muchas cosas con tu ayuda. Que sea tu poder, que sea tu presencia sobre cada vida, sobre cada corazón. Ayuda a la congregación, el buen pastor, Señor, a entender lo que tú quieres, a entender lo que tú estás haciendo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te damos muchísimas gracias. Gracias por cada vida de los oyentes, Señor. Bendíceles grandemente y ayúdales a hacerte fiel, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les esperamos también el día de mañana, miércoles, que tenemos nuestras enseñanzas para jóvenes y para adultos. Dios me los bendiga. Amén.